Ministerio del Interior Estar presente en este momento de evolución cívica aplaudo este gesto maravilloso de las autoridades del Colegio Fiscal Experimental Aguirre Abad y de la Policía Nacional en recordar la batalla de Pichincha recordar a los héroes de ayer que nos dieron esta patria libre que hoy celebramos pero yo quiero celebrar y aplaudir también a los héroes de hoy a ustedes, a ustedes estudiantes que están aquí presentes Ministerio del Interior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video